Hola, ¿qué tal? Buenos días niños, ¿qué tal? Soy el maestro Jonathan Azahel y el día de hoy vamos a trabajar con la práctica social del lenguaje. 5. Escribir cuentos de misterios o de terror para su publicación. ¿Qué es un cuento de terror para ustedes? 6. Un cuento de terror o relato de terror es una narración por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia a través de la recreación por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. 7. A continuación vamos a hacer una lluvia de ideas todos juntos, ¿ok? 8. ¿Cómo está estructurado un cuento? 9. ¿Qué entiendes tú por narración? 10. ¿Qué es una descripción? 11. ¿De qué trata? 12. ¿Podrías platicar sobre algún cuento de misterio, terror o suspenso? 13. ¿Por qué crees que es de ese tema? A partir de esta lluvia de ideas realizarán un mapa conceptual como el siguiente. 14. Las características de los cuentos son 15. Son expresiones literarias que se enfocan en historias fantasiosas, imaginarás, aunque pueden ser reales. 15. Se enfocan en los patrones de miedo, suspenso, produciendo sensaciones de terror y escalofrío. 16. La misión es provocar inquietud y desasio ciego. 17. El lenguaje suele ser bastante brusco, usando expresiones fuertes y sensibles. 17. Se utiliza mucho el proceso de descripción para introducirnos en un ambiente. 18. Los ambientes suelen ser tétricos y tenebrosos. 18. A continuación les voy a mostrar la estructura que viene siendo de un cuento. 19. Cuentos de terror o misterio. 20. Las estructuras vienen siendo planteamiento, nudo, clímax, desarrollo, desenlace de final. 20. El planteamiento dice, ¿qué sucede al principio? ¿Cómo comienza? 21. Se presenta a los personajes y explica el espacio y dónde se desarrolla la trama. 21. Bueno, el planteamiento viene siendo cuando los personajes se van a presentar en el cuento. 22. Explicar dónde va a ser el espacio. Por ejemplo, en qué lugar van a ser el cuento. 22. Me viene siendo en un panteón, en una casa embrujada y en dónde se va a desarrollar. 23. El nudo clímax viene siendo el desarrollo del cuento. 24. ¿Cómo se desarrolla el conflicto? ¿Qué pasa después? 25. Se aumenta el conflicto que lleva a la siguiente etapa. 26. Viene siendo la parte más emocionante. Es cuando te ponen los pelos chinitos. 27. O sea, la parte que dices, ¿qué es lo que va a pasar después? 27. El desenlace de final. ¿Cómo termina la historia? ¿En qué termina? 28. Se resuelve el conflicto y termina la historia. 28. Muchas veces, en lo que viene siendo en el cuento final, hay muchas veces que la mayoría de los cuentos no hay un final. 28. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ningún final? 29. Porque quieren meterle mucho suspenso para que tú te quedes con que, ¿qué es lo que va a pasar después? 29. Por eso mismo no hay muchos finales. 29. A continuación les voy a mostrar este cuento. Le van a poner pausa y van a leerlo. 30. Ok, vamos a contestar las siguientes preguntas todos juntos. 30. La tinta roja, ¿cómo comienza? ¿Qué pasa después? ¿En qué termina? ¿Con qué se logra mantener la tensión del lector? 31. ¿Ok? Al escribir cuentos, se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. 31. Por ejemplo, el uso de adjetivos al escribir. Sin adjetivos, la casa en el bosque. Con adjetivos, la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. 32. ¿Qué diferencia tienen? Porque en adjetivos mencionamos, tenebrosa en el espeso y oscuro en el bosque. 33. Y hay una gran diferencia, porque ya muestra un adjetivo. Y en la casa en el bosque no muestra ningún adjetivo. 34. Por ejemplo, algunos de los adjetivos son terrorífico, misterioso, horripilante, que viene siendo me pone los pelos de punta. 35. Como lo mostré anteriormente. Estremecedor, horroroso, inquietante. 36. Ok, en el recuadro amarillo, viene algo, un dato muy interesante, que la verdad me gustaría que pusieran demasiada atención. 37. La palabra cuento, viene del latín computus, significa cuenta. Es una narración breve, que consiste en el relato de un suceso de pura invención. 37. Ok, hasta hoy termina la clase. Espero y hayan aprendido mucho. 38. Nos vemos.